Y como consecuencia de lo que ya estamos presenciando, la cuarta ola de contagios de COVID-19, el coronavirus, la función de este viernes 7 en la Arena México, de la que aquí ampliamente le hemos hablado y le hemos presentado también entrevistas, bueno, se la organiza, nada menos que el Consejo Mundial de Lucha Libre finalmente fue pospuesto y se dio a conocer este comunicado y se pospone hasta nuevo aviso. Y quienes cuentan, de una vez se lo decimos, cuentan con boletos, aquí mismo en la afición hemos dado algunos, bueno, quienes cuentan con boletos deben conservarlos, son totalmente válidos para la función cuando se pueda realizar y de esto ya le estaremos comunicando, lo hará el Consejo de Lucha Libre y también desde luego aquí les tendremos informados.